Hola, buenos días. Hoy estoy aquí para os hablar del Tesla Master Plan Part 2 que fue ayer presentado por Elon Musk y que está presente desde el principio del constructor, del inicio del constructor. Pues en la parte 1, este Master Plan determinaba que la marca empezaría por crear, por producir un modelo premium, un modelo de pequeña serie y que sería necesariamente caro. Fue este el Tesla Roadster. Después se siguieron otros modelos de mayor volumen pero de precio más bajo, que fue el caso del Tesla Model S, el Model X. Y el plan, este primer plan, prevía también la creación del modelo compacto, el Model 3 y el modelo de gran volumen. Esta primera parte del plan Tesla terminaba con la producción de energía solar. Esto ya estaba previsto en la página web de Tesla hacia 10 años. Pues la parte 2 empieza del Master Plan, empieza justamente por aquí, empieza por la producción de placas solares para el techo de las casas, un sistema integrado de estas placas solares con acumuladores, con baterías. Este Master Plan Part 2 también prevé el alargamiento de la gama de vehículos eléctricos, mismo de vehículos eléctricos para pasajeros, se prevé el lanzamiento de un SUV compacto y la producción en serie del Model 3. Además, Tesla está pensando lanzar una Pick-Up, que es un modelo, un tipo de coche que es muy favorecido en los Estados Unidos. El coche más vendido de los Estados Unidos es, en realidad, una Pick-Up, la Ford F-150. Pues, pero Tesla no está solamente pensando en coches de pasajeros, está también pensando en coches, en camiones y autobuses. Y se prevé que hasta final de 2017 venga a presentar dos prototipos de este tipo de vehículos. Este Master Plan 2 prevé también el desarrollo de la fase beta del autopilot, del sistema de conducción autónoma de Tesla, y prevé que esta fase de desarrollo permanezca hasta que el sistema atinja como 10 veces la eficacia de un sistema de conducción manual. Por fin, Tesla también está previendo un sistema de car sharing, o sea, una forma de hacer con que los dueños de los modelos Tesla puedan ganar dinero cuando sus coches no estén a ser utilizados por ellos. Es, en realidad, un sistema de car sharing y con esto se termina la presentación del Master Plan Part 2. Y cuando quieran pueden hacer sus comentarios e intentaremos contestar lo antes posible. Muchas gracias, hasta luego.